bienvenidos el día de hoy continuamos con nuestra serie de historia del maquillaje y comenzamos con las décadas de 1920 a 1929 aquí podemos decir que la artificialidad toma su punto máximo y ya veremos exactamente por qué a principio de la década de los 20 encontramos los primeros estudios psicológicos del maquillaje así en 1928 encontramos que en new jersey se crea un salón de belleza para los enfermos en un asilo de insanos así en el mismo año se proclamó los salones de belleza como una cura para la depresión y se alentó a las clínicas psiquiátricas del país a tenerlos tenemos que en parís fue el lugar de las nuevas tendencias aquí encontramos el furor por josephine baker que es con el arte africano que provocaron el deseo por una piel bronceada también los trazos de los dadaístas pusieron de moda los ojos almendrados y la exposición universal de artes decorativas de 1925 tuvieron un hito en los empaques de los cosméticos con los perfumes en frascos de cristal y la laca creado por coty y lance otro aspecto que marcó la pauta en esa época fue la novela la garcone de víctor maguerite es que describe una mujer de pelo corto y es un estilo que se vio mucho después de la posguerra aquí se incorpora un poco la masculinidad con la camisa blanca y el cardigan en los guardarropas femeninos que fueron una propuesta de coco chanel sin embargo no abandonaron los labios pintados de rojo y los ojos muy maquillados aquí ya si abiertamente el maquillaje en exteriores en público es sinónimo de elegancia por lo que aparecen las pulveras y las pulseras para guardar el rojo aquí también vemos ya hollywood aportando un poco de glamour a las costumbres del momento el director griffith inventó las pestañas postizas que la actriz cena owen debía usar en intolerancia también tenemos la aparición de max factor un inmigrante ruso que hizo pelucas para la corte del zar nicolás segundo y creo las primeras fórmulas de maquillaje para lucir en la pantalla también tenemos que un hito importante de esta década fue la aparición del lápiz labial tenemos que el primer lápiz de labios fue obra de pique company en 1922 esta empresa comercializó milady el primer pintalabios fabricado en españa también en francia tenemos la creación de un lápiz labial a prueba de besos en cuanto a los esmaltes aparecen para uñas en colores rosado y blanco y resaltamos te da vara una actriz que usaba las uñas de los pies en tono rojo un aspecto destacado por su carácter experimental en los años 20 fueron los ojos de tl williams una joven de 19 años que vio a su hermana maver pintándose las pestañas con una gelatina de petróleo e inspirándose en esta fórmula lanzó un producto de 24 centavos la empresa se llamó maybelline y este antecedente el rímel se vendía por correo inspirándose también en una crema húngara que napoleón tercero uso para dar forma a su bigote pinot lanzó su máscara 612 como decíamos antes en esa época se usó mucho el pelo como los muchachos el pelo corto y las que todavía usa lo usaban muy largos se consideraban chicas no muy modernas a veces para justificar el cabello tan corto decían que se habían quemado el cabello con una lámpara de aceite una vela o un fogón esta imagen la completaban con una raya negra en los ojos boca de piñón rojo oscuro y cejas cuidadosamente perfiladas maquillarse en público se consideraba inapropiado y también extraordinariamente elegante así tenemos que como resultado se usaba un maquillaje recargado y no importaba que pareciera artificial que se buscaba con esto la provocación el colorete se usaba más o menos como una mancha circular tenemos que se acabó la moda de las uñas al natural en 1925 con el lanzamiento de las lacas de las uñas de color las cejas las depilaban con esmero como decíamos antes y les daban una forma semicircular también tenemos que las rubias se usaban mucho en los párpados tonos verdes o azules mientras que las morenas usaban más marrón o negro la idea era lucir unos ojos almendrados y profundos por lo que nunca se olvidaban de usar col difuminado las emigrantes rusas hablaban de un tip y era impregnar cada pestaña con una sustancia similar a la cera para sujetar una pequeña perla en el extremo también vemos una revolución en el rimel resistente al agua creado por elisabeth arden que habíamos hablado cuando abrió su salón de belleza en parís en 1921 así tenemos que más factor creó la imagen de grandes divas de hollywood de esa época como lo fueron gloria swanson pola negri y greta garbo luego más adelante el maquillaje de las estrellas se podía conseguir en todo el mundo en francia tenemos que se mezclaban los nobles de la europa del este los músicos negros de jazz y los grandes escritores norteamericanos convirtiéndose así en la capital cultural del mundo tras la exposición de arte como de 1925 la revista de moda norteamericana vogue publicó lo siguiente los franceses han descubierto el secreto de la seducción y deberíamos aprender del encanto de nuestras hermanas parisinas tenemos aquí también un cambio con coco chanel que ya pasan de esas pieles muy blancas a la moda de una piel más bronceada ya que según ella la palidez era patrimonio de los pobres que trabajaban día y noche en habitaciones cerradas quien podía permitirse iba a los pueblos de la costa donde podía tomar el sol y volvía moreno y hasta aquí el tema de hoy síguenos en nuestro siguiente capítulo donde trabaja haremos hollywood sus tendencias y la década de 1930 y 1939 y más si te ha sido útil este contenido apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho para conocer nuestros nuevos contenidos también puedes enviarnos tus preguntas o casos al correo dice no arroba style point punto club y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos preguntas y respuestas en un siguiente vídeo ahora contamos también con nuestro patria donde estamos trabajando una serie de colorimetría con guías visuales de tipos y color de ojos cabello y piel en las estaciones que conocemos como aire o invierno fuego o primavera otoño o tierra y verano o agua y próximamente estaremos iniciando una serie de colorimetría aplicada en peluquería a la coloración o tinte donde estaremos hablando de conceptos más especializados de este tipo de procesos incluyendo también aspectos más profundos en los temas biológicos y químicos más adelante estaremos hablando más de este tema style point punto club un punto de encuentro entre la moda y la belleza